Gerardo Gómez Borbolla revela cómo nació su romance con Alejandra Guzmán. Sin lugar a dudas, la relación entre el productor y la cantante fue una de las que dio de qué hablar en su momento, pues lo que para ellos comenzó como algo sin importancia, con el tiempo dio forma a un torrido noviazgo que se mantuvo en el tiempo por más de dos años. En una de esas, mi hermano cumple años y me dice, oye, vamos al Palmas 500, está de moda un lugar que abrieron en México. Y de repente llega Alejandra Guzmán. Llega Alejandra con un empresario súper conocido de aquí del país. Pero eso no evitó el interés que ella casi de inmediato mostró por Gómez. Yo estoy en la cabecera de una mesa y ella se me quedó viendo así, pero muchísimo, pero con una mirada así de, ¿qué onda no? Le dije a un amigo, a Jorge Meade, oye, ¿qué onda? Me dijo, ¿viste cómo te vio? Te comió con la mirada. Inclusive su hermana le pidió que ni por error intentara acercársele, pues se trataba de la recientemente ganadora del Grammy. Sin embargo, uno de sus amigos lo alentó a acercarse a la artista y cuando casi llegaba se acobardó, escondiéndose en el baño. Entonces salgo yo del baño y ella le dice a mi amigo, oye, preséntame a tu amigo el güerito. Y le dije, hola, ¿cómo estás Alejandra? Ya hablando, él le ofreció ir a una cabaña para continuar la fiesta, pero eran dos propuestas, una para ir solos y la otra en grupo. Me doy la vuelta, me dice, güerito. Pelosito, ¿eh? No, estoy yo solo. Y dijo, güerito, me voy contigo. El acompañante de la intérprete se dio cuenta de la escena y rápidamente intentó impedirlo, por lo que Gómez decidió despedirse y Alejandra le reiteró que se iban juntos. Le dije, Alejandra, nos vemos, por lo menos tu teléfono, me dijo, no, güerito, ya te dije que me voy contigo y me voy a ir contigo. El caballero que iba con la madre de Frida Sofía no tardó en reconocer su derrota ante el productor, especificándole que no sabe qué hizo pero logró conquistar de inmediato a la cantante y por eso ella lo mandó a volar. Una vez estaban por salir, la lluvia arruinó los planes y Gerardo le ofreció caballerosamente llevarla a su casa, donde compartieron por un buen rato, donde pasó a una relación que, según sus palabras, fue muy bonita.